y amigos del teleauditorio, mañana va a ser un día histórico porque la Agencia Espacial Europea va a realizar una transmisión completamente en vivo y en directo desde la órbita hacia la Tierra a través de su página de YouTube, de su canal de YouTube y obviamente esto es histórico porque es entre comillas en directo porque tendrá un delay como se dice a través de la televisión de 18 minutos aproximadamente, esto quiere decir que es 17 minutos es lo que viaja la señal, la señal de la luz de órbita, en este caso Marte hacia la Tierra y el otro minuto es derivado también en lo que llega la señal a través de los cables y también de los servidores. Así es Yari, estaremos bien atentos, es a las 9 de la mañana con 45 minutos hora del Centro de México, si usted no lo sabía vaya anotándolo en su agenda para que no se pierda esta transmisión que durará una hora y se pueden ver estas imágenes enviadas directamente desde Marte. La cámara de monitoreo visual del Mars Express, apodada como Mars Webcam, no fue diseñada para un trabajo de observación del planeta, sino que el objetivo era documentar la separación del módulo de aterrizaje Beagle 2 de la nave espacial MEX, por lo que tras haber informado de ese movimiento pues se apagó y ahora pues ya estaremos listos para estas imágenes con un retraso como tú lo decías de 18 minutos. 18 minutos es una mirada única en relación a esta transmisión histórica que está preparando la Agencia Espacial Europea y para todos aquellos que están realizando a lo mejor un guardadito para aventarse un viaje en las naves de Elon Musk, pues ahí está, para que no se anden preocupando de que a qué horas voy a ir, en cuántos años para juntar el dinero, pues ahí va a estar la transmisión para que conozca el planeta rojo como le llaman los científicos desde hace muchos años. Como ellos lo mencionan, por primera vez en la historia de la exploración espacial en Marte, esta transmisión se va a utilizar una nave espacial lanzada hace 20 años, es lo que mencionan y qué increíble, Yari, cómo ha avanzado la tecnología y los alcances que podemos tener hoy en día. Y la ciencia, obviamente, entonces vamos a estar muy al pendiente, yo no me lo quiero perder, la verdad voy a estar muy atento a esta transmisión.